Música Sobre la confianza que debe tener una Miss Venezuela, lo primordial que deben tener ustedes muchachas, es ser ustedes mismas. Disfrutarse cada momento y cada segundo de esa pasarela porque pasa muy rapidito y es una sola vez en la vida. Música Chicas, ¿qué actitud debe tener una mujer para vivir la vida a paso de Miss? Bueno, para mí, una mujer o una Miss siempre debe tener una actitud 100% positiva, siempre tiene que estar con el autoestima bien en alto. Bueno, yo creo que debe sentirse libre en todo momento y hacer las cosas con muchas ganas y con una gran sonrisa. Una mujer y de hecho una Miss debe ser una mezcla entre varias actitudes, debe ser sutil, delicada, a la vez agresiva y sexy. Digamos que es una mezcla para equilibrar la actitud ante una pasarela. Para mí creo que lo más importante es ser natural y siempre espontánea y creo que eso es lo que define una Miss, que por más que es una mujer súper bella y perfecta, tiene esa espontaneidad por dentro.